¡Ah! ¿Qué rayos es eso? Solo te estamos dando un masaje. ¡Ahora tocan los parches! ¡Eso está frío! Y por último, el toque final. ¡Eso quema! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Nada! ¿Están torturando a Eva? ¡Ah, no! Así grito cuando estoy emocionada. ¡Ustedes síganle, chicos! Creí que estaban trabajando, pero solamente se hacen los tontos. Ahora no tenemos clientes. ¿En quién trabajamos? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No es como que aquí vengan clientes como Ariana Grande! ¡Buenos días! Necesito un look para un concierto. ¡Pero sí es Ariana Grande! ¡Sí! ¡Y... ¡Silencio! ¡Ah! ¿En serio piensan que yo soy Ariana Grande? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Pues sí! ¡Soy yo! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Vaya oportunidad! Chicos, ofrezcanle el más alto nivel, ¿ok? ¡Que ella quede muy encantada! ¡Ahora vamos a empezar! ¡Siéntate, por favor! ¡Ahora vamos a empezar! Pues eso es lo que yo digo. ¡Rayos! ¿Qué estaba diciendo? ¿Por qué insisten tanto? ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Una pedicure? ¡No te oigo! ¡No te oigo! ¡Bye! Estoy harta de estos clientes. ¿Por qué llaman siempre aquí? Buenas tardes. Me pregunto si ya terminó mi jefe. Te dejo en un momento, te llamo. ¿Y cómo voy a saberlo? ¿Que soy su secretaria? Eres la recepcionista del salón. Y así es como trabajo. ¿Que no lo ves? Estoy en una llamada. Y me invitaron a unas vacaciones en la playa. ¿Te imaginas? Solo espero que con quien estés hablando sea el presidente en persona. ¡No me dejan estar tranquila! ¿Puedes creerlo? ¡Buenos días! Necesito una manicura. Y yo quiero cortarme el pelo. Tenemos muchas cucarachas. Vengan pasado mañana. ¿Cómo que pasado mañana? Tenemos cita. No pasa nada. Ya sacarán otra. ¿Puedo al menos tomar un café? ¿Café? ¿Qué soy? ¿Un restaurante? Tengo perfume con aroma a café. ¡Guálelo! ¡Guálelo! Siempre dan café gratis a los clientes. ¡Rayos! ¿No ves? La cafetera no funciona. ¡Acabas de poner el letrero! Pues está variada. Adiós. Vuelvan otro día. ¡Ah! Los decepcionistas están dejando atendernos. Eh... ¿De qué demonios estás hablando? Pasa que te hagan tu manicure. ¿Quién te lo impide? Es una pesadilla. Mi salón de belleza es todo un desastre. ¡Oh, no! Parece que tengo una deuda enorme con el banco. No me digan que tendré que cerrar mi salón de belleza. ¿Qué onda, Ariana? ¿Ya elegiste el look que quieres? ¡Ey! No seas igualada. No es tu mejor amiga. Bueno, funciona con los otros clientes. Ella no es como las demás. Ella es VIP. Todavía no me he decidido. ¡Oh! Entonces deja que nosotros decidamos por ti. ¡Guau! ¡Ey! ¿Qué tanto buscas? ¡Busca una máscara! ¡No la encuentro por ningún lado! ¡Por favor! ¿Puedes darte prisa? ¡Ok! Pero siéntate bien. ¡Ok, cariño! ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Quieres una manicura bien hecha o no? ¡Uy! ¿Qué le pasa? No enciende. ¡Oh! ¡Ok! ¡Ya sé! ¡A ver! ¡Sujeta esto! ¡Mantén las manos así! ¡Ey! ¡Y espera a que se sequen! ¡La encontré! Alice, esa es una máscara para soldar. ¿Sí? Pues, ojalá que no se dé cuenta. ¿Qué rayos es eso? ¡Qué horror! No quiero estar aquí. Mejor ya me voy. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Contigo será diferente! Voy a cortarte el pelo y así verás cómo nosotros trabajamos. Solo necesito un despunte. ¿Entendido? ¿Vamos allá? ¡Voilá! ¡Te dije que solo quería un despunte! Lo siento mucho, pero era necesario. Sí, todo el cabello estaba muy desigual, así que como puedes ver, nosotros solo te hicimos un pequeño gran favor. ¡Te voy a poner una queja! Tranquilízate. ¡Y mis uñas no están secas! Ok, no me han convencido. Iré a otro salón. ¡No me vayas! Siéntate, por favor. Vas a ver que no quedarás arrepentida. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué genial, bro! Me encanta venir aquí para ver las carreras de motos. ¡Genial! Me encanta ser barbero. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos! ¡Esaac! Tenemos que hablar. Tengo muy malas noticias. ¿Qué pasa? Los demás aún no saben nada al respecto. No les vayas a decir. ¿Y qué sucede? Ay, es que el salón no da muchas ganancias. Estoy muy endeudada y temo que tendré que cerrarlo. ¿Qué? ¡Ay, no! Rayos. ¿Está todo bien, Zack? Sí, sí, todo está bien. Solo arreglaré esto rápidamente. Y no olvides que quería aclararme el cabello. Sí, me acuerdo. ¿Y es definitivo? Sí, lamentablemente no puedo pagar mis deudas. Y cada vez tenemos menos clientes. ¡Qué triste! ¿Qué voy a hacer? Este es mi salón favorito. ¿El mío también? ¿Cuántas carreras de motos hemos visto aquí, bro? Pero que nadie más lo sepa. O van a ser aún más flojos. ¿Qué onda? ¿Me equivoqué de color? ¡Ay, no puede ser! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sucede, Zack? Nada, todo bien. Pero ya tienes que irte a casa así. ¿Y por qué? Porque si no, no vas a alcanzar tu autobús. Así que adiós. ¿Pero cómo voy a renunciar a todo esto? ¡Los quiero tanto a todos! ¡Esto es una pesadilla! ¡No sé por qué terminé en este salón! ¡Rayos! ¡Me había olvidado de Ariana Grande! ¿Qué sucede? Tus peluqueros han estropeado mi pelo y me pusieron este atuendo horrible. Lo arreglaremos, sí, pero no te vayas. ¡No lo sé! ¡Estoy furiosa! ¡Ya lo sé! Ariana podría darnos publicidad. Promocionaría mi salón y mis deudas desaparecerían. ¡Ayúdame, sí! ¡Por favor! ¿Qué? ¿En qué puedo ayudarte? No voy a cobrarte nada. Tú eres una estrella internacional. Etiquétanos en tu Instagram, ¿sí? ¡Sí! ¿Será gratis? ¡De acuerdo! ¡Quiero un baño de pies! ¡Enseguida te lo van a dar! ¡No te preocupes! ¡Pero ya no me fío de tus chicas! ¡Pero si son auténticos artistas! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡A la chica de al lado la dejaron sin pelo! ¡Es que no tengo más empleados! ¡Oh! ¡Oh! ¡Quiero que él sea quien me dé un baño de pies! ¿Yo? ¡Oh! ¡Pero si no sé cómo! Eh... Bueno... No lo sé... ¡Pero es una estrella! ¿Qué estrella? Ariana Grande. ¿Qué? ¿Rihanna Infante? ¡Arianna Grande, idiota! ¡Ella podría salvar este salón! ¡Solamente haz lo que te pida! ¿No? ¿Eso crees? Entonces me encargo. ¡Rayos! ¿Y qué más le pongo? ¡Ah! ¿Te vas a tardar? ¡Ah! ¡Ya voy! ¡Y un segundo! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que con esto estará bien! ¡Ah! ¡Está frío! ¡Siento como medusas! Ten paciencia. ¿Es bueno para tus pies? ¡Nunca he visto que usen eso en baños de pies! ¡No me gusta! ¡No me rayos! ¿Por qué rayos tengo que hacer esto? ¡Yo soy un barbero! ¡Eh! ¿Qué les pasa? ¿Qué están haciendo? ¡Solo quiero cortarle el pelo a esta boba! ¡Porque parece un espantapájaros! ¡Y tú! ¡Pareces la muerte! ¡Ah! ¡No eres normal! ¡Vas a ver! ¡Te va a ir mal! ¡Ah! ¿Están aburridos? ¡Sí! ¡Sí! ¡No entiendo! Ariana no nos quiso. ¡Ni modo! ¡Ya vendrá alguien más y nos irá mejor! ¡Ah! ¡Te cortarí ese pelo! ¡Claro, chico! ¡Oh, sí! ¡Eres muy guapo! ¡Lástima que no seas de aquí! ¿Qué? ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Te llamo desde el trabajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo! ¡What's up! ¡Necesito un look súper increíble ahora mismo! ¡Vamos! ¿Me entiendes, eh? Jovencito, ¿estás enfermo? ¡No! ¡Soy un rapero, you know! ¡Rap! ¿Un rapero? ¿Es una enfermedad? ¡Ah! ¡Toma! ¡Ya vete! ¡Pap, pap, pap! ¡No lo entiendes! ¡Yo soy famoso! ¡Hoy iré al Met Gala! ¡Es el evento del año y necesito verme cool ahora mismo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres famosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tenemos ahí dentro a Ariana Grande! ¡Y ella sí que es famosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No somos amigos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo también quiero que me atienda su peluquero! ¡Vamos! ¡Ya vete de aquí, psicópata bebé! ¡Espera un minuto! Jo, prepárame un café rápido. ¿Qué estás, ciego? ¿No ves el letrero? ¿Y qué? ¡Eso no me importa! ¡Quiero un café ahora mismo! ¡Vamos! ¡Por supuesto, te lo hago! Yo, ¿qué show con los peluqueros? ¿Voy a estar listo a tiempo? ¡Rayos! Ya todos están ocupados. Pero no puedo perder a este cliente. ¡Ya puedes pasar! ¡Quedan todos a tus órdenes! Yo, pa-pa-pa-pa-party time. ¡Increíble! ¿Y si empiezo a cobrar por el café? ¡Así voy a ganar mucho dinero extra! ¿Por qué no llegan más clientes? No sé. Supongo que somos tan malos que nadie quiere venir aquí. ¡Pa-pa-pa-pa-po! ¡Yo! ¿Podrían hacerme un super duper look para la Met Gala? ¡Sí! ¡Yeah! Yo, ¿seguros que saben manejar bien las navajas? Claro, tú descuida. ¿Dijo navajas? No, no lo sé. ¡Ah, no te preocupes! ¡Nosotros somos todos unos profesionales! ¡Oh! ¿Sí? ¡Oh, lo reconozco! ¡Es el rapero Tyler! ¡No, no, no! ¡No se parece! ¡No, no, no! Tengo pa-pa-pa-pavor, de verdad. ¡No, no, no lo hagas! ¡No pasa nada! ¡Te vas a ver igualito que el rapero Tyler! ¡Yo! ¡Ay! ¡Que no soy un doble! ¡Come on! ¿Qué demonios es eso? ¡Oh! ¡Fedicura! ¡Alguien ayúdeme! ¡Y... ¡SURPRISA! ¿Esto qué rayos es? Es el último grito de la moda. ¡Qué mala onda! ¡Me arruinaron mi Met Gala! ¡Uy! ¡Qué gala! ¡No le hagan caso! ¡Cree que por parecerse un famoso puede ponerse exigente! ¡Así es! ¡Lo mejor sí era él! ¡Ay, Aris! ¡Qué cosas dices! ¡Ay, ay, perdóname! ¿Qué quieres? ¡Esto es inaceptable! ¡Llevo con los pies metidos en bolas de gelatina! ¡Una hora! ¡Ya se me entumió el pie! ¡Hazme un café para calentarme! ¡Cinco dólares! ¿Qué? ¿Qué está pasando por aquí? ¡No solo han decidido arruinar mi aspecto! ¡Sino que además cobran por un café! ¡Qué buena idea! Lily, ahora cobrarás el café. ¡Eso ayudará a que yo pague mis deudas! ¡Yo no voy a pagar por el café! ¡Ay, claro que no, Ariana! ¡Todo es gratis para ti, tal como te lo prometí! ¡Páselo! ¡Súper! ¡Por cierto, ya pasó una hora y aún no tengo mi manicura! ¡No te preocupes! ¡Ahora mismo te voy a mandar a nuestro mejor manicurista, ¿ok? ¡Esa rarita que saca el esmalte de uñas con una lámpara! ¡Bueno! ¡Le daré otra oportunidad! ¡Y también el pelo! ¡No me quedan bien los productos y herramientas baratos! ¡Ajá! ¡Te daremos lo mejor! ¡Genial! ¡Y quítenme esta ropa! ¡Qué excelente trabajo con la venta de café, Lily! ¡En serio, muy bien hecho! ¡Rayos, mi dinero! ¡Ah, sí! ¡Quería darte una segunda oportunidad! ¡Uy, uy, uy! ¡Arianita, mi estrella! ¡Vas a ver que quedarás divina! ¡Eh, quiero un manicure francés! ¡Ay! ¡El americano no es bueno! ¡Está bien, te entiendo! ¡Vas a arrasar! ¡Dame! ¡No tengas miedo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Y estas garras! ¡Pues son tus uñas! ¡Es la última moda! ¿Qué, no lo sabes? Te voy a hacer un relieve, va a estar genial. ¿Un relieve? ¡Eso estaba de moda hace como unos 15 años! ¡Oye! ¿Tú sabes algo de moda? ¡Tú eres cantante, no diseñadora! ¡Ven, pa' acá! ¿Qué opinas? ¡Qué horror! ¡No te muevas! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Y el final! ¡La cereza del pastel! ¡Oh! ¡Vualá! ¡Ah! ¡Qué pesadilla! ¡No! ¡Pero cuál pesadilla! ¿De qué hablas? ¡Mira! ¡Vas a ir súper elegante a tu Met Gala! ¡Llevarás siete anillos como a ti te gusta! ¡Como en tus canciones! ¡I want it! ¡I got it! ¡I want it! ¡Pero qué asco! ¿Cómo voy a salir así? ¡Espero que mi maquillaje quede bien! ¡Vaya! ¡Qué tonta! ¡No sabe nada de moda! ¡Nada de nada! ¡Uy! Sí, hola ¡Emergencia! ¿Estás ocupada? No, Miss Christie, ¿qué pasa? ¿La escucho? Tenemos que cortar el cabello de Ariana ¡Y nuestras secadoras son pésimas! ¿Y qué? ¡Ve a la tienda ahora y cómprale una Dyson original, ¿ok? ¿De cuál? ¡Ey! ¿Qué? ¡Ya empezó! ¡Compra esto! ¡Compra aquello! ¡Pff! ¡Siempre yo! Bueno, voy a dar un paseo ¡Ponches, ponches, ponches, pon 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 pon! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ariana, gracias! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡Quiero un maquillaje! ¡Espero que no sea tan horrible como mis uñas! ¡Claro que no! ¡Siéntate! ¡Yo sigo todas las tendencias de Tik Tok! ¡Rayos! ¡Pero lo muestran todo muy rápido! ¡No alcanzó a ver bien! ¡Pero date prisa! ¡Ya estoy harta! ¡Muy bien, muy bien! Ok, ¿dónde están las esponjas? ¡Con esto! ¡Ajá! ¿Acaso estás usando una esponja de cocina? ¿Yo? ¡Te lo imaginaste! Ok, ya casi termino. ¡Uy! ¡Perdóname! ¡Creo que me confundí! ¡Ah! ¿Qué demonios es esto? ¡Perdona! Ya que te empolves, quedará mejor. ¿Y? ¿Dónde puse la almohadilla? Ojalá que funcione. ¿Pero qué hiciste? ¡Esto es un martirio! ¡No volveré aquí nunca más! ¡Espera! ¡Lo siento! ¡Es que TikTok van muy deprisa y me equivoqué! ¡Ya me voy! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Te prometo que vas a verte increíble! ¡Mi peinado es tu última oportunidad! ¡Mira! ¡Con esto vas a alucinar! ¡Nos compré una Dyson! ¿Una Dyson? ¿Está en esa maleta? Pues sí, ¿qué tiene de malo? ¿Acaso has visto la caja original de una verdadera Dyson? ¡Uy! Si no me crees, compruébalo tú mismo. ¡Machino dice Dyson, sino Dason! ¿Acaso eres tonta? ¿Por qué compras esas cosas chinas? ¡Uy! ¡Ah! Pues... ¿Cómo que por qué? ¿Por qué pagar más dinero? ¡Dyson es una buena marca! Lo que hará esto no me lo puedo imaginar. ¡Ay! ¡Silencio! Estamos hablando. ¡Ay, bueno, ya! No veo por qué pagar de más. Esa Ariana ni siquiera lo va a notar. ¡Pues Ariana se va a dar cuenta porque es una estrella! ¡Uy! ¡No te preocupes! Tú distráela y ya. ¿Qué? ¿Ya me olvidaron? ¡Tú cállate! ¿Pueden dejar de hablar ya y cortarme el pelo? ¡Ay! ¡Qué demonios! Bueno, siempre lo hago cuando maúlla mi gato. ¡Ay, bueno! ¡Ya me voy! Me encanta tu salón. Zack, eres el mejor peluquero del mundo. ¡Puedes estarte quieto o te voy a cortar mal el cabello! ¡No puedo! ¡Así estoy después de mi entrenamiento! ¡Tengo mucha energía! ¡Mis Christie, ¿qué le pasa? ¡Ves que recibí otra carta del banco! ¡Y me van a quitar mi salón de belleza! ¡Ey! ¿Y tú de qué tanto te ríes? ¡Lo siento! ¡Es que me siento de maravilla! ¡No hay mejor barbero en la ciudad que no sea Zack! ¿Verdad, bro? ¡Ay, sí, claro, bro! ¡De acuerdo! ¡Felicidades por su salón! ¡No hay ninguno mejor en el mundo! ¡Ay, qué vamos a hacer ahora! Bueno, tienes que despedir a los demás, claro, exceptuando a un servidor. ¿Y luego? ¿Cambia de nombre? ¿Contrata a otro personal? ¡No hay dinero! Si eres tan bueno, ve a repartir esto y consigue muchos clientes. ¿Quieres? ¿Yo? Sí, ya que no hay nadie más. Y mejor ponte el disfraz. Pero solo tenemos un disfraz y es de princesa. ¡Ay, no! ¡Genial! Eso podría servir de algo. ¿Qué es eso? ¡Ayuda! ¡Dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, uno! ¡Mira! ¡No cambian eso! ¿Cómo voy a contar mis canciones? ¡Con la boca! ¿Y ese sonido? Ah, no te preocupes. Mi salón te lo va a recompensar, ¿de acuerdo? Ya lo sé, te daremos un masaje gratis en compensación. ¡Adelante, recuéstate! ¡Yo! ¡Pero qué rayos te pasa! ¡Amo los masajes! ¡Quiero un masaje con piedras! ¡Ah, bueno! ¡Tendrás piedras! ¡Piedras calientes! ¡Enseguida vienen! ¡Yo! ¿Qué pasa? ¿No me van a atender a mí? ¡Ay, joven! ¿Acaso no se da cuenta de que atendemos a una estrella ahora? ¡Regrese luego! ¡Yo también soy una estrella! ¡Soy el rapero! ¡Po-po-po-po-po-po-tyler! ¿Quién? Ariana Grande, si es alguien famosa, ¿ok? ¡Yo soy amigo de Ariana Grande! ¿Qué? ¡Esta no es Ariana Grande! ¿Qué? ¡Ella les está viendo la cara! ¡Es la primera vez que veo a este tipejo! ¡Nosotros también! ¡De seguro quiere tratamientos gratuitos! ¡Por eso me calumnia! ¡Oh! Bueno... ¡Voy a contarle a todo el mundo que tu salón apesta! ¡Po-po-po-po-po! ¡Pero qué loco está! ¡Se cree toda una celebridad! ¡Un rapero! ¡Tú descansa, Ariana querida! ¡Descansa! ¡Toda princesa recibe un masaje gratis! ¡Aquí tiene! ¡Masajes de princesa! ¡Sí, tome! ¡Masajes! ¡Toda princesa recibe masaje gratis! ¡Ey, príncipe! ¡Mira esto! ¡Tenemos cortes de cabello! ¡Y manicura, pedicura! ¡Oye, me escuchas! ¡Pero qué guapa eres! ¡Sorry, pero yo no... ¡No digas nada! ¡Nunca había conocido a una chica tan bella! ¿You know? ¡Ay, este tipo está demente! ¡Sabes, estaba a punto de quejarme de tu salón! ¡Pero ahora que te veo, ya no estoy tan seguro de hacerlo! ¡Ay, quejarte de qué! ¡Rayos! ¡Es el rapero Tyler! ¡Y si de verdad se pone a quejarse! ¡Salimos, preciosa! ¡Ay, tendré que seguirle el juego! ¡Si Tyler nos hace mala publicidad, Christy perderá el negocio! ¡No te quejes del salón! ¡Mejor toma este folleto, guapo! ¿Qué tienes aquí? ¡Masaje gratis! ¡Oh, guau! ¡Sí, hazte uno! ¡Lo necesitas! No voy a quejarme de tu salón, pero tengo una condición. Quiero que tú me des el masaje. ¿Qué? ¿Y por qué yo? Porque todos los demás son una bola de idiotas y tú eres maravillosa, ¿eh? ¡Oh, no! No puedo dejar que Christy cierre el salón. Tengo que ayudarla. Está bien. Vamos a darte un masaje. ¡Woohoo! Muy bien. ¿Estás lista para un super pelo? Después de lo que hicieron tus colegas, ya no sé qué esperar. Cariño, no te preocupes, ¿eh? Soy un profesional. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tienes una Dyson! Bueno, confiaré en ti. Menos mal que tienes una Dyson. ¡Oh! Bien. Muy bien. Aquí vamos. Va a verse increíble. Dyson es la mejor. Y a ese precio, nos ahorré mucho dinero. ¿Qué quieres decir? Bueno, la compré en el mercado. ¿En serio? ¿Es una imitación? Sí. ¿Qué importa? No lo sabrá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi cabello! ¡Ah! Vaya, vaya. Y decías que no iba a notar la diferencia. Ahora ven aquí. ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¡Es un desastre! ¿Ahora qué está pasando? ¡Le quemamos el pelo! ¡Ariana Grande! ¡Qué horror! ¡Oye, no te quejes! ¡No voy a arreglar! ¿Viva? Ven aquí ahora. Tenemos que hablar. ¡Vente una vez! ¡Ah! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde llevas eso? Este es su pedido. No hemos pedido nada. ¡Eva! Explícame ya. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Y yo qué? ¡Chris le quemó el pelo! Yo te pedí que compraras una Dyson. Dime por qué es falsa. Bueno, pensaba que no había diferencia y compré una más barata. Quería ahorrarte dinero. ¿Y dónde está el resto del dinero? ¡Ah! ¿Aquí está? ¿Qué rayos es eso? He comprado con el resto del dinero unas mascarillas para el salón. ¿Cómo? Y son de animales. Genial, ¿verdad? Todos sus clientes van a... alucinar. ¿Qué es? ¿Cajas de máscaras? ¿Pero por qué tantas? ¡Uy! Ya lo verás. Los clientes vendrán uno tras otro. Vas a ver. ¡Echa un vistazo! ¡Uy! ¿Qué es eso? Máscaras de carnaval tal como lo pidió. Por favor, firme aquí. ¡Metí la pata! ¡Yo quería mascarillas! ¿Y por qué demonios son máscaras de carnaval? Simplemente no mires aquí. ¡Qué va! Desde ahora quiero que todo el mundo lleve puestas esas máscaras. ¡Oh! ¡Oh! Voy a tomar el dinero del café, Lily. ¡Rayos! Se llevó toda mi recaudación. Soy una luce. ¡Y yo! ¡Yo! ¡Eso duele! ¡Ay! ¡Perdóname! ¡Hey, Joe! ¿Qué te pasa? Lo siento, Tyler. ¿Qué está pasando aquí? ¡Yo lo conozco! Vino a hacerse un cambio de imagen. ¿No te gustó? ¡Fue asqueroso, you know! Tengo la Met Gala y parezco un espantapájaros. ¡Ya veo! Pero luego esta bella dama me salvó. Iba a quejarme de ustedes, pero la vi y cambié de opinión. ¡Drama! ¿Qué tiene de gracioso? ¡Ya más de a Zack, una bella dama! ¡Zack! ¿Eres un chico? Sí. No saludirás a nadie. Y tú no te vas a quejar. ¡Ay, qué gracioso! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¡Llama a la policía! ¡Mi imagen está arruinada! Toma, púntela. ¿Para qué? Christy dijo que nos las pusiéramos. ¿Por qué nos quedaremos mirando cómo destrozan nuestro salón? No. ¿Qué podemos hacer? Ella tiene razón. ¡Ay, Dios santo! ¿Pero qué está pasando? ¡Tendrás que rendir cuentas! ¡Soy Ariana Grande! ¡Y los voy a demandar! ¡No tienes que demandarnos! ¡Te lo compensaremos! ¿Y quién me va a reembolsar mi precioso pelo y mis nervios? ¡Ay, Ariana, no llores! Disculpa, mis empleados. Si es que nunca antes habían visto una estrella tan grande como tú. Están estresados. ¡Sí, sí, sí! ¿Ves verdad? ¡Se suponía que iba a brillar en la mezcala! ¡Y ahora soy una donatia! ¡Oh, wow! ¡Tamala gigante! ¿Por qué está tan... rara? No, no quise decir rara. Quiero decir que su imagen es un poco... extraña, ¿sí? ¡Es culpa de ustedes! ¡Me han desfigurado! Tranquila, eso se arregla fácil. ¿Qué? Claro, en una hora y quedarás como nueva. ¡Súper! Zack, tú ocúpate de ella. ¿Por qué tengo que atender a Almeja Cantante? Solo soy un barbero. A partir de hoy tú serás todo. ¡Demonios! ¿Por qué tengo que hacer el trabajo de todos? ¿Qué rayos les pasa? Verás que lo voy a compensar. Sí, adiós. ¡Esto sí que es una locura! Mi salón se encuentra a punto de cerrar y lo están arruinando todo. ¡No lo puedo creer! ¡Café! Cinco dólares. ¡Qué regla tan tonta! ¡Toma! ¿Pero quién me llama? Buenas tardes. Somos agentes del banco. ¿Y para qué me llaman? Le vamos a quitar su salón. ¡No! ¡Denme solamente un poquito más de tiempo, por favor! Por favor, desaloje el local. ¡Sí, seguro! ¿Y eso es del café? ¡Rayos! ¿Qué esperaba? ¡No es suficiente! ¡Aún queda tiempo! ¿Cómo una semana o eso creo? Sí, en lo que llegan. Tengo que pensar. ¡No puede ser! ¡El dinero de ese apestoso café no va a servirme para nada! ¡Maldición! Vaya día. Todo el mundo se ha vuelto loco. ¡Ya me había asustado! ¡Creía que me iba a quedar sin pelo y sin uñas! Bueno, no tiene nada de malo porque pronto va a ser Halloween. No seas malo. Nuestra azafata ahora se ve más guapa. Tu cabello es algo extraño. Parece como si trajeras una peluca. ¡No! No es peluca. Es queratina. ¡Ah, cierto! ¡Miren! ¡La mezcala ya empezó! ¿Ya empezó? No pasa nada. Alcanzaré a llegar. ¿Y tú no tienes que llegar a tiempo? ¡Claro que no! Soy una estrella. ¡Que me esperen! ¡Aquí viene el rapero Toiler! ¡Yeah! ¿Vieron eso? Es el tipo que vino a vernos. ¡Oh, wow! ¿Era famoso? ¡Y está con su amiga Ariana Grande! ¡Sí! ¡Ariana Grande está ahí! ¿Quién eres tú? ¡Sí! ¿Eres una impostora? Déjenme explicarles todo. Ella es la impostora, no yo. ¡Nos engañaste a todos! ¡Fingiste ser famosa y te dimos todo gratis! ¡Danos dinero! ¡O llamo a la policía! ¿Dinero? ¿De qué están hablando? ¿Qué dinero? ¡No van a sacarme nada, losers! ¿Y ahora qué hacemos? Ay, Christy se volverá loca si se entera. Cariño, eres el mejor del mundo entero. ¿Oye, ¿no viste a dónde se fue Ariana Grande? Acabo de pasar por aquí. Estoy en la línea dos. Hola, Zack. ¿Qué sucede? ¡Qué horror! ¡Ya dímelo! Zack me dijo que esa no era Ariana, era un fraude. ¿Qué? Nos ha engañado y se escapó. ¿Qué vamos? Uy, uy, Miss Christy, no se estrese, todo va a estar bien. ¡No! ¡El salón está acabado! ¡Ahora nunca tendremos publicidad de Ariana Grande! ¡Ni tampoco clientes! Buenas tardes, somos agentes del banco y embargaremos sus bienes. ¿Qué clase de bestia es esa? Creo que se equivocaron de dirección. Lily, distráelos. Este no es un salón de belleza, es un zoológico. ¿Zoológico? ¿Eso es legal? ¡Sí, sí, soy un animal! ¡No lo entiendo! ¡Nos quiere engañar! ¿En serio pensaban que no sabíamos distinguir entre humanos y animales? ¡Recoge tus cosas, vamos! ¡Y lárguense de aquí ahora! ¡No, no lo voy a hacer! ¡Lily, ataca! ¿Están locas o qué? ¡Oh, rayos! ¡Chin, mi máscara! ¡Oh, amo nuestro salón! ¡No quiero irme! ¡Todo es culpa tuya y de tu Dyson! ¡Ya te importa! ¡De todas formas, no era Ariana Grande! ¡Baja, sí se merecía que le quemara el pelo! ¡Miren, todos somos tan unidos aquí! ¿Saben qué? Aunque sean empleados tan espantosos, realmente voy a extrañarlos mucho. ¿En serio? ¡Claro que sí, porque somos como una familia! ¡No quiero irme, señor Starhark! ¡Deprisa, ¿qué esperan? ¡Ya! Bueno, recojan sus cosas, hay que desalojar muy pronto. Puede que no seas original, pero has hecho un buen trabajo. le dimos una lección a esa tonta. ¡Uy, está como abultado! ¡Oh, por Dios! ¿De dónde salió eso? ¡Ay, por lo menos un millón! ¡No lo sé, la compré en un mercado! Ahora podemos pagar la deuda, ¿verdad, Christy? Sí, Eva, nunca pensé que diría esto, pero salvaste el salón. ¿A qué tienes? Ahora es tuyo. Tomen, esto es suficiente para pagar mi deuda, e incluso más que eso. Aceptamos. Hasta luego, Miss Christy. Espero que nunca más nos veamos de nuevo, ¿de acuerdo? y bien, celebramos nuestra victoria. ¡Sí! Muy bien, así está mejor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¡Ella a ti! Mi salón está tan maravilloso ahora como me encanta la renovación. ¿Crees que pueda trabajar para ti como barbero? Solamente quiero profesionales. Christy, mira qué bien pintó las paredes. Hermano, ven aquí, te enseñaré. Rayo, ya se secó. ¿Qué hago? ¿Oh? Bueno, espero que Miss Christy no lo note. ¡Rayos! ¡Perdí la espátula para el maquillaje! ¿Qué hago? ¡Opa! Ya lo tengo. ¿Eso no es para las paredes? No, es la última tendencia en TikTok. ¿Crees que le vas a poner en el pelo? ¡Shh! Mira, son cables eléctricos y nos sobraron demasiados. ¿Cables? ¿Estás loco? Aunque, yo no soy mejor. ¡Ay, qué bueno que el salón no haya cerrado! Y que a partir de ahora todo vaya muy bien y que nunca ocurra nada malo. ¡Aaah! ¡Ups! ¡Sí! ¡Bis! ¡Volá! ¿Qué le sucede? ¡Cámara! ¡Acción! No estaba listo. Perdón. Otra vez. Ahorita sale. Ahorita sale. No puedo levantarme. ¡Ayúdenme! ¡Mi cabello me atropó a la noche! Ahora sí. Prepárate, Tina, porque voy por ti. ¡Mamá! ¿Te volviste loca? ¡Aleja de mí esas tijeras! ¡Mira cuánto te creció el cabello! Pero deja que yo te ayude. ¡Aaah! ¿Qué sucede, mamá? ¡No! ¡Mi cabello! ¿Por qué hiciste eso? Bueno, pues para que aprendas que es muy importante que cuides tu propio cabello. ¡Aaah! ¡Mi cabello! ¡No! ¡La dejé crecer durante 15 años! ¡Ahora parezco un monstruo! ¡Ja, ja, ja! Si quieres, con gusto te puedo cortar más. ¡Ah! ¡No! Vamos, ya quédate quieta, porque no podré cortarlo si te mueves tanto. ¡Ah, sí! ¡De acuerdo, mamá, esta! ¡No! ¡Madrúdenme! ¡Creo que tengo una hija loca! ¡Y yo tengo una madre loca! Pues un día de estos te voy a cortar ese cabello, ¡lo juro! ¡Córtate el tuyo! ¡Ah! 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 ¿Quién eres? ¡Ah! Espera, esa soy yo. ¿Por qué me asusto? Aún no me acostumbro a no tener cabello. ¡Eva! ¿Qué pasó? ¿Ya estás lista? ¡No! ¡No estoy lista! ¡Ah! ¿Por qué estás llorando? ¡Mira mi cabeza! ¡Dime qué ves ahí! Mi reflejo. ¡Wee! ¡Ya, ya! Perdón por esa broma tan inoportuna. ¡Es suficiente! ¡Me quedaré aquí para siempre y jamás saldré afuera! ¡No me quedaré otra porque por mi genética se me cae el cabello! ¡Tranquila! ¡Tengo algo para ti! ¿Qué es esa cosa? ¿Recuerdas mis experimentos con ungüentos? Sí, luego. Aquí tengo uno para el crecimiento de cabello. ¡Prueba a ponértelo en tu cabeza! ¡Wen! Nada me ha funcionado hasta ahora. ¿De verdad crees que un simple ungüento lo solucionará? ¡Dame tus manos! ¡Ah! ¡Brótalo! ¡Úntalo en tu cabeza! ¡Vamos! Vamos a ver... Y bien, ¿ya me creció el cabello? ¡Ah! ¡Me muero de risa, Eva! ¿Qué sucede? ¡Oh, no! ¡Ahora quedó peor! ¿Qué clase de pomada me diste, cabeza hueca? Tranquila, es que no aplicaste lo suficiente. Póngale más. Dame tu mano. ¡Increíble! ¡No lo puedo creer! ¡Asombroso! ¡Me creció el cabello! ¡Vaya! ¡Qué mala onda! Le creció el cabello y ni siquiera me dio las gracias. ¡Qué delicioso helado! ¡Ew! ¡Tina! ¡Ya me tienes harta! ¿Quién está gritando por allá? ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Tina! ¡Tus cabellos me estorban! ¡Oye! ¿De dónde sacaste ese peinado? ¡Si siempre eres pelona! ¡Ah! ¡Pues ya me creció! ¡Ahora tengo cabello de un buen tamaño no como tus greñas! ¡Ya veo! ¿Te aburriste de reflejar con tu cabeza calva los rayos del sol? ¡Auch! ¿Qué te pasa? Solo espera que lleguemos a la escuela y ya verás. ¡Hola, Nate! ¡Hola, hermosas! ¿Cómo va todo? ¡Pues todo perfecto! No, todo mal. Oye, ¿por qué dices eso? Solo hablas por ti, babosa. ¡Ay! ¡Eres una estúpida! ¡Ya basta! ¡Cálmense! ¡Si son hermanas! De acuerdo. ¡Qué calor! ¡Estúpido cabello! ¡Pero no quiero cortarlo! ¡Hola a todos! ¡Oh, vaya, Eva! ¡Ya no estás calva! Y pronto tendré mejor cabello que Tina. ¡Oh! Justamente de eso quería hablar. Necesito una modelo que tenga un buen peinado. ¿Dijiste modelo? ¡Ah, sí! Mi papá busca una chica para la portada de un artista. Él es un estilista famoso. ¡Ah, yo quiero! ¡Mira qué maravilloso cabello tengo! ¡Soy toda una modelo! ¡Ah! En este caso, bueno... ¡Pero ella casi no tiene cabello! ¡Otra cosa! ¡Yo! ¡Solo mira a mi melena! ¡Oh, eres un monstruo! ¡Cógete de aquí, monstruo peludo! ¡Otra vez lo mismo! ¿Por qué las chicas siempre se pelean? ¡Ya cálmense! ¿Cómo se atreven a comportarse así? ¿Qué rayos están haciendo? ¡Mañana quiero ver a sus padres! ¡Vaya! Esas chicas son raras. ¿Y ahora cómo voy a elegir la modelo para la portada? ¡Oh, Nate! ¿Y bien me llevarás a la sesión de fotos? ¡No le hagas caso a esa chica medio calma! ¡Elígeme a mí! ¡Mira qué bonita trenza me está saliendo! ¡Qué vergüenza! ¿Y qué tal si hacemos un concurso y así elijo a una de ustedes? ¡Genial! Entonces iré a preparar mi cabello. ¡Oye, Nate! ¡Espera! ¿Y si vamos a mi casa? ¿Eso para qué? Pues, necesito tu ayuda. De acuerdo, vamos. ¡Pasa, por favor! ¡Genial! Ahora lo voy a besar y así definitivamente será mío. Bien, dime qué necesitas. ¡Eso fue desagradable, Tina! Perdón, tienes que acostumbrarte a que mi cabello es largo y a veces estorba. ¡Pero qué asco! Oye, y de por sí solo vine a ayudarte, así que dime qué necesitas. ¡Ay, mira! ¡El lavabo está tapado! ¿Eso es todo? Pan comido. Lo voy a arreglar enseguida. Nate, ¿estás seguro de que esto es buena idea? ¡Por supuesto! A ver, ¿qué sucede? ¡Ya déjalo así! Llamaré a un plomero. Mejor vamos a mi cuarto a besarnos. ¡Oye, mira! ¡Ya casi lo tengo! ¡No! ¡Rayos! ¿Cómo se me ocurrió esto? ¡Ya lo arruiné todo! Oye, no lo entiendo, Tina. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Oh, mamá, hola! Estábamos intentando destapar el lavabo, pero es más difícil de lo que parece. ¿Otra vez el cabello de Tina tirado por todas partes? ¡Eso tiene solución! Oye, ¿qué es eso? ¡Ah, eso es! Tina, ¿qué le pasó? Ahora creo que sus tuberías tienen un monstruo peludo y gigante. Bueno, ese monstruo con el cabello largo es Tina, mi querida hija. ¡Pero mamá! Creo que lo mejor será que me vaya y espero llegar bien. ¡Nate! ¡Todavía seré tu modelo, Nate! ¡Estúpido cabello! Te he dicho mil veces que te lo cortaras, pero tú no has querido. Hermano, despiértate. Si no, dormirás todo el día. ¿Ah, sí? ¿Crees que me voy a levantar así de fácil? Bueno, entonces perderás la oportunidad de ganar mil dólares en un par de horas. ¿A qué? Dime, ¿de qué se trata? Escucha, oí que te gusta tomar fotos y yo justo ahora necesito tu ayuda. ¿Podrías fotografiar a unas chicas para un miniconcurso? Sin duda, dinero y chicas son dos cosas que siempre me han llamado la atención. Entonces, den esto tuyo. ¡Ay! ¿Y de quién son estos cabellos? ¡Oh, vaya! Parece que son cafechos de tina. ¡Mira! ¡Estás lleno de ellos! ¡Pero qué asco! Deberías bañarte. Y claro, gracias por el dinero. ¡Hola de nuevo! No, vaya chicas. ¿Vinieron a visitarme? No, queremos ver a Nate. ¿Qué se les ofrece? Escuchamos que le ofreciste trabajo a Zack, ¿no? También queremos ganarnos algo. ¡Oh, muy buena idea! Las contaré como mis asistentes. ¡Es increíble! ¡Gracias! Llamen a Tina y a Eva y díganles que se preparen para la sesión de fotos. Creo que llamaré a Eva. No, la llamaré yo. Y de hecho, primero hay que llamar a Tina. ¡Nada de eso! ¡Vaste a un lado! ¡Oye! ¡Tú quítate! Estoy harta. ¿Y por qué una tonta como tú es mi hermana? ¡Ojalá tuviera un hermano y no a ti! ¡Horra! ¡Qué día tan maravilloso es hoy! Mi cabello creció y Nate me invitó al concurso. Seguro lo gano. ¡Tengo que retocar mi maquillaje! ¡Hola! ¿Qué haces? Bueno, mejor vete a tu casa. ¿No ves? Estoy ocupada. Oye, ¿será que tienes una cita? ¿Te estás arreglando? ¡Cuéntame, cuéntame! Desde luego te digo que no te contaré nada. Oye, yo solo quiero ayudar a mi mejor amiga. De acuerdo. Toma esto. Primero aláciame el cabello y luego te cuento todo. Eva, vas a quedar aún más guapa de lo que eres. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Es que esa plancha es medio chafa. Sí, todo perfecto. Uy, ¿de dónde sale ese humo? ¡Mi cabello! ¡Quítame esa plancha! ¡Lo intento! ¡Se atoró! ¡Bueno, ese es su fin! Ya la quité. Rayos, gracias. Vaya ayuda. Ups, creo que tu cabello aquí se cayó. ¡Eres una idiota! ¡Me costó tanto trabajo que creciera! ¿Y si te hago un peinado? Algo así como... estilo fiesta jaguayana. ¿Estás loca? Ok, ok. Vamos a tapar esa zona sin pelo. Vamos a ver bien a Milly y Billy ¿listas para hacer peinados? Sí. Pues de hecho, no. Hay que lavar las herramientas. Cierra la boca. Chicas, ya pónganse de acuerdo. Zack, ¿ya tienes todo listo? Sí. Ya llegué. Estoy lista para ganar el concurso y aparecer en la portada de la revista. ¿Por qué me pasa esto? ¡Ay! ¿Estás quedando pelona otra vez? ¡Cállate! Eva, acércate ahora a las gemelas para que te peinen. Mientras le sacamos unas fotos a Tina. Bien, Tina. Muéstranos tu cabello. ¡Excelente! Por favor, hagan algo bueno con ese cabello. ¡Haremos una bonita coleta! ¡No! ¡Le queda mejor, Lacio! ¡No te metas! ¡Ya cállate! ¡Me estás fastidiando! ¡No sigan más! ¡Mejor arreglen esto! ¿Listo? ¿Ya quedó? ¡Listo! ¡Más les vale! ¡O si no, ya verán! ¡A ver, muévete! Ahora me toca a mí que me saquen las fotos. Ah, bien, Eva. ¿Recuerdas que debes lucir tu cabello? Veo que tienes un peinado interesante. ¡Sí, lo recuerdo! ¡Oye! ¿Pero qué es eso? ¡Oh, no! ¡Mi cabello! ¡Ella no se puede salvar! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Vaya! ¡Qué vergüenza! ¡Seguro yo estaré en la portada! ¡Bien! ¡Es hora de celebrar mi próxima victoria! ¡Así que haré un pastel para festejar! ¡Como detesó esa tina! ¡Evitaré que salga en la portada de la revista! ¡Oye! ¿Qué haces aquí? ¿Quién? ¿Yo? ¡Es que... ¡Se me olvidó! ¡Oye! ¡Qué tonta! ¡Creo que volvió a perder la cabeza! ¿Es una babosa greñuda lista para esto? Bueno, creo que no me hizo falta nada más. Iré a pagar a la caja. Gracias por preferir nuestra tienda. ¡Que tenga buen día! ¿Qué está pasando? ¡Eres una ladrona! ¡Colescía! ¡Colescía! ¡Vengan rápido! Señorita, ¿qué sucede? ¿La alarma sonó justo cuando pasó? No sé lo que está pasando. ¡Pagué todo! Ah, si estuviera en su lugar yo no confiaría en esa chica. Es una ladrona muy conocida. Su apodo es... ¿Dina? Oh, la bruja peluda. ¿Qué? ¡Jamás en mi vida he robado algo! ¡Puede regresarme! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Oh, ya ve! Le dije que era una ladrona. ¡Venga conmigo! ¡No, no! ¡No me ha robado nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Genial! ¡Adiós a la portada de la revista! ¡Oh, la cárcel! ¡Ah! ¡Ah! Y bien, vamos a ver cómo quedaron las fotos. ¡Genial! Vamos a ver. ¡Ah! 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 En esas horribles fotos! ¿Dónde están las mías? ¡Ah! 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 ¡Qué vergüenza parezco un monstruo! ¡Ah! A mí me gustan. Honestamente, son pésimas. Las fotos más horribles que he visto en mi vida. ¡Ah! ¡Cállate! ¡Estoy harta! ¡Siempre tan negativa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Y tú eres la señorita positividad, ¿no? ¡Chau! ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Vaya! ¡Mi chicle le cayó a Eva! ¡No! ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre tengo problemas con mi cabello? ¡Deprisa! ¡Mete tu cabello al congelador! ¡Así el chicle se caerá solo! ¡Gracias, Zack! De nada. ¡Ah! Ojalá esto sirva de algo. Si no, tendré que raparme la cabeza y me quedaré calva. ¡Vaya! ¡Cuánta comida hay aquí! Ya me dio bastante hambre. Vamos a ver qué hay en el refri. ¿Claro? ¡Uy! ¿Y ustedes vinieron por mí? De hecho, vinimos a almorzar algo. Oh, solo quería decirles que ya revisé el refrigerador. Y todo en orden. ¿Pero qué es lo que hiciste? ¡Me comí todo! ¿Por todo te refieres a todo? ¿Literal no dejaste nada? Aún queda el chicle. Y ya está bien congelado. Toma. ¡Qué asco! Bueno, al menos salve mi cabello. Espero que Tina también esté bien por allá. ¡Déjenme salir! ¡No soy culpable! ¡Alguien me tendió una trampa! ¡Oye, deja de gritar! Si no te importa, estoy viendo un video de Crazy Casa. Sirena buena versus sirena mala. ¿De qué video hablas? ¡Déjame ver! ¡Miren! ¡Yo también tengo una cola! ¿Y qué? ¡Pero si soy yo! ¡Soy esa sirena! Ajá, sí, como no. Crazy Casa es un canal muy popular. Pero tú... Señor policía, ¿entonces ya me va a liberar? Oye, no intentes manipularme. O si no, te encerraré no por dos días, sino por un mes, ¿entendido? ¡Oh, no! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Ah, ya sé! ¡No, eso no! ¡Intentaré de nuevo! ¡Oh! 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 ¡La he estado buscando! ¡Pero tampoco me sirve! ¡Oh! ¡Justo lo que necesitaba! Oye, ¿sabes? Estaba pensando... Tal vez realmente eres inocente. ¡Oh! ¡Se escapó! ¡Se escapó! Mi bien, ¿dónde están las chicas? Ni idea, les mandé un mensaje diciéndoles que haríamos el segundo concurso aquí. ¡Yo ya estoy aquí! ¡Es excelente! Oye, ¿por qué tu panza se ve así? ¡Ah! ¡Es que comí demasiado! Pero eso no me va a detener para ganar. ¡Increíble! Oye, ¿has visto a Tina? ¡Oh! ¡Neite! ¡Ella ya no quiere esto! ¡Olvídala! ¡Yo voy a salir en la portada! ¡No tan rápido! ¡Muévete a un lado, querida! Oye, ¿cómo saliste de la cárcel? A diferencia de ti, yo sí tengo cerebro. ¡Ya, ya! Cálmense, chicas. En serio, prepárense para el desfile. Tendrán que caminar por este caminito y al final de eso mover el cabello frente a la cámara. ¡Hurra! ¡Vamos a comenzar ya! ¡Silencio! ¡Hurra! ¡Nuevos tacones! ¡Increíble! ¡Bien, empecemos! Y no olviden lucir su cabello. ¡Guau! ¡Qué preciosa! ¡Impresionante! ¡Ah, Tina se ve hermosa! ¡Ah! Oye, Eva, se te están cayendo los cabellos. ¡Rayos! No debería agitar el cabello tan fuerte. Creo que comí demasiado. Ahora necesito ir al baño. ¡Ve! ¡Allí es donde perteneces! ¿Qué dijiste? ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Estas fotos saldrán de maravilla! ¡Ah! ¡Mi cabello! ¿Qué voy a hacer? ¡Cielos, chicas! ¡Volvieron a arruinarlo todo! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vámonos de aquí, Zack! ¡Hijita! ¿Por qué estás toda empapada? ¡Por culpa de esa tonta compañera de clase! ¡Me caí en la alberca! ¡Ay, qué horror! ¡Pero tranquila! ¡En un rato más se secará tu cabello! ¡Mamá! ¡Van a tardar como cinco horas en secarse y lo necesito seco ya! ¡Oh, bueno! En ese caso intentaré ayudarte. Y ya está. ¿Segura que eso funcionará? ¡No tengo idea! ¡Ya lo veremos! ¡Ay, mamá! ¡Oh! ¡Guau! ¡I'm the best girl in the world! ¿No crees que ya fue suficiente? No, es que solo quise cantar un poco. ¿Ya se te secó el cabello? ¡Guau! ¡Parece que sí! ¡Gracias, amiga! ¡Vaya! ¡Se te secaron bien rápido! Pues sí. Es que tengo fideos en vez de cabello normal. Pero le voy a ganar a Tina. ¡Ya basta! ¡Vete de aquí! Y uno, y dos, y uno, y dos, y uno... ¡Nate, vaya que eres genial! ¡Ay, me encantaría tener a un novio como tú! ¡Sigue soñando! Nate, ¿vas a llevarnos también a la sesión de fotos para la revista? Tal vez si hasta las mete en el videoclip. Mi padre justamente quería grabarlo. Y aquí estoy. ¿Me extrañaban? ¡Oh, Eva! Vamos, pasa. Podríamos hacer ejercicio juntos. ¡Claro que sí! ¡Uy! ¡Ten más cuidado! Oye, ¿notaste lo suave que está mi cabello? Me lo arreglé especialmente para la sesión de fotos. ¡Oh, Eva! ¿Qué tal si te ponemos en el videoclip? ¡Un segundo! ¿Qué es lo que acaba de pasar? Parece que esa idiota quiere ocupar nuestro lugar en el videoclip. Hay que darle una lección. Nate, estoy dispuesta a todo, incluso a videoclip. Eva, ¿te encuentras bien? ¡Auch! Eso dolió. ¡Ayúdenme a levantarme! Vamos, levántate. ¡Mi cabello! ¡Mi cabello! Vamos, Eva. Te quedaste sin cabello de nuevo. Déjame te tomar una foto. ¡Qué vergüenza! ¡Es una vergüenza! Ahora sí no tendré oportunidad de ganar. ¡Parezco monstruo pelón! Eva, tranquila. Sé qué hacer. ¿Y yo también encerrarme en un sótano oscuro para no asustar a la gente? No. Hay que aplicar más un cuento en tu cabeza calva. Pero dijiste que ya no tenías más. No lo vas a creer. Hice un nuevo un cuento. Es incluso mejor que el anterior. ¿De veras? Sí, vamos. Aplícalo rápido. ¡Vamos! ¡Hazlo ya! No hará más daño de lo que es. Intentémoslo de nuevo. ¿Y? ¡No puedo creerlo! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Cabello rosa! ¡Güen! ¡Eso es genial! ¡El un cuento funcionó a la perfección! ¡Eres la mejor amiga del mundo! ¡Eso sí que es una victoria! ¡Nadie tiene el cabello así! ¡Cuando gustes! ¡Vamos a mostrárselo, Nate! ¡Se va a quedar boquiabierto! No entiendo. ¿Qué es ese un cuento? Quizá debería probarlo yo también. Nate, ¿ya escogiste a la modelo para la portada de la revista? Pues lo más probable es que seas tú. ¿En serio? Bueno, sí. Eva tiene problemas con su cabello y creo que trabajar con ella va a ser complicado. ¡Lo sabía! ¡Gracias por elegir bien! ¡Uy! Se me desamarraron las agujetas. ¿Y bien? ¿Nos preparamos para la sesión de fotos? ¡Vamos! ¡Nate, detente! ¡Mi cabello! ¿Qué dices? ¡No te escucho! ¡Tonto! ¡Mira hacia abajo! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡Eres un bobo idiota! ¿Quieres que también me quede pelona como Eva? ¡Perdóname! ¡Chicos! ¡Miren mi nuevo peinado! ¡Guau! ¡Pero qué cabello tan brillante! ¿Y bien? ¿El concurso sigue en pie? Creo que en este caso no necesitamos concurso. Te elegimos a ti. ¿Qué? ¡Pero sí está muy fea! ¡Pero es muy única! ¡Desgraciada! ¡Te voy a arrancar ese pelo! ¡No! ¡Chicas! ¡Vamos! ¡Deténganse! ¡Quiero hacer un concurso de cabello! ¡No una pelea de boxeo! ¡Lárgate, Tina! ¡Soy mejor que tú! ¡Ay! ¡Soy tan guapa! ¡Me siento como si volviera a ser joven otra vez! Buenas tardes, señor Itariel. ¿Me llamó? ¡Ay, señor Chris! ¡Pase! ¡Tome asiento! Bien, dígame. ¿Qué hizo mi hijito Nate? Su hijo es muy malo para estudiar. ¿Pero qué? Pero ahora no se trata de eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Dígame rápido que no quiero llegar tarde al trabajo. ¡Elígeme para la sesión de fotos para su revista! ¿Y eso para qué? Siempre soñé con ser famosa. Y ahora tengo esta magnífica oportunidad. ¡Quiero aparecer en su publicidad! ¿Qué está haciendo? ¡Acéptame, acéptame, por favor! Señorita Itariel, traje los exámenes. ¡Zack! ¿Cómo te atreves? ¡Perdónenme! Creo que no es buen momento. ¡Sal de aquí! ¡Una mujer loca! ¡Déjeme ir ahora! Pero usted es un famoso estilista. Debería entenderme. Pero si no soy ningún estilista. Soy un vendedor de estiércol. ¡Ew! Con razón pensaba. ¿De dónde sale ese olor? Pero esto no puede ser. ¿No estaba buscando modelos? Bueno, sí. Estaba buscando modelos con un bonito peinado, pero para que promocionen mi estiércol. ¿Qué? ¡Es el fin! ¡Se acabó mi sueño! Decidido. Tengo que sacar a mi hijo de esta escuela. En definitiva, a los profesores de aquí no están bien de la cabeza. ¡Así es como se derrumban los sueños de la infancia! ¡Nunca seré modelo! ¡Estaré toda la vida como maestra! ¡Ay, mira! La señorita Ariel. ¿Se sentirá mal? ¿Tal vez vamos a ayudarla? No. Mejor no. Vámonos. ¡No! ¡Hay que ayudarla! ¡Suéltame! No voy a hacerlo. ¡Señorita Ariel! ¿Se siente mal? ¡Sí! ¡Descubrí que el papá de Nate no es un famoso estelista! ¿Qué? ¡Y los modelos eran para el estiércol! ¡Hay que decirles a Tina y a Eva de inmediato! ¡Te odio, Raúl! ¡Sé de segunda! ¡Es yo aquí! ¡Siempre con mi tonta! ¡Ya basta! O si no, cancelaré el concurso. ¡Nadie aquí será modelo! ¡Ya deténganse! ¡Hay noticias urgentes! ¡Estamos ocupadas! ¿Acaso no lo ve? ¡Litles ha mentido! ¡Su padre no es ningún estilista! ¿Cómo es posible? ¿De qué están hablando? ¡Yo misma lo escuché! ¡La señorita Ariel me lo dijo! ¡Ella también quería entrar al concurso de modelos para la revista! Así que, ¿Eva y yo competíamos en vano? Espera, ¿y entonces de qué trabaja mi papá? ¡Uy! ¡Se me olvidó! ¿Eso quiere decir que estuve maltratando mi cabello en vano? ¡Eva, agárralo! ¡Va a pagar por todo esto! ¡Qué tanto esperas! ¡Venga, vamos a engañar a nosotras! ¡Vamos! ¡Por primera! ¡Ves, concuerdo contigo! ¡Vamos! Perdónenme, en serio me confundí, pero lo arreglaré todo y les haré su sesión de fotos. Seguro mi papá se dedica a algo súper cool. A lo mejor tienes razón, quizás tu papá es alguien mejor que un simple estilista, tal vez es un cantante. Lo solucionaré todo y van a estar de lujo. Buenas tardes, señor Chris. Estoy listo para la sesión de fotos de su revista. ¡Oh, muchas gracias! Estoy muy contento de que mi hijo tenga un amigo como tú. ¿Y la zona de fotos? ¡Pues aquí mismo! ¿Y de dónde sale ese olor? Bueno, es estiércol procesado. Prometo que tendrán una sesión de fotos increíble. ¡Oh, hijo! ¿Ya llegaron? Eso me alegra. Creo que las chicas pueden tomar accesorios y posar con ellos. Ah, disculpe, usted es cantante, ¿verdad? ¿Nuestra sesión será con instrumentos musicales? No, no soy cantante. Bueno, a veces suelo cantar en la regadera. En realidad vendo estiércol. ¿Estiércol? Así es. Aquí tienen sus accesorios. Palas, rastrillos y estiércol procesado. Papá, oye, espera. ¿Cómo que estiércol? Dijiste que necesitabas a modelos con peinados. Exacto. Es mi estrategia publicitaria. ¡Oh, no! Cuando dijeron que estaríamos de lujo, no pensé que se referían a estiércol. Y si no les gusta, conseguiré otras modelos. Además, estoy dispuesto a pagar una buena cantidad por esto. ¡Nos va a pagar por eso! ¡Aceptamos! Muy bien, empiecen a posar. Estoy listo. Es demasiado. Sí, ya no puedo más. Tengo estiércol en el cabello. Definitivamente tendré que cortarlo después de esto. ¿Y dónde está nuestra lana? No sé. Me pregunta cuánto será esa buena cantidad de que hablaba. ¡Ya viene! Ya llegué y traigo su pago. ¡Genial! Lo gastaré para tratamientos capilares. ¡Ay, yo me voy a poner extensiones! ¡Pero que sean de mi color natural! Bueno, eso ya lo decidirán ustedes. ¡Atrapa! ¿Qué es esto? ¡Estiércol! ¡Qué asco! ¿Y nuestro dinero, tarado? Pues mi papá me dijo que esto era un buen pago, así que el estiércol es el gran premio. ¿Nos engañaste? ¡Maldito! ¡Ahorita vas a ver! ¡Dina, atrápalo! ¡Dina, atrápalo! ¡Dina, atrápalo! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Vas a sentir cómo me sentía yo! ¡Ay, no! ¡Estoy calvo! ¡Y ahora! ¡Lárgate de aquí! ¡Rayos! ¿Cómo nos deshacemos de esto ahora? Llama a este número y compraremos tu estiércol, un kilo por mil dólares. ¿Escuchaste lo mismo que yo? ¡Oh, sí! ¡Podríamos ganar un montón de dinero y cumplir todos nuestros sueños! ¡Increíble! ¡Me puse unas buenas extensiones y todavía me sobra dinero! ¡Pues yo ya tengo el cabello largo! ¡Tengo que pensar en qué gastar el dinero! Tina, perdóname. Quería disculparme por cómo me he comportado. Tú también, perdóname. Knight nos hizo pelear todo el tiempo por nuestro cabello. La verdad es que no importa cómo tengas el cabello. Lo que cuenta es ser una buena persona. ¿Paz? ¡Paz! ¡Hola! ¡Salud a todos! Con toda esta situación y nos hemos saludado, no pasa nada. Estrés, una situación bien estresante. Hoy grabamos el video sobre el cabello largo y corto. Como bien lo saben, si nos han seguido desde antes o incluso si solo han visto un video, deben saber que Tina en la vida real también tiene el cabello súper largo. Así que Tina, tengo, tenemos unas preguntas para ti. ¿Cómo es vivir con el cabello así? En realidad ya me acostumbré. Es que, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Siempre lo tuve largo desde niña. Siempre lo recuerdo así de largo. Y pues, estoy acostumbrada y me siento a gusto. Ya, ya, suficiente. Claro, a veces me estorba, se enreda y pienso, ¡ay Dios, debería cortarlo! Pero luego... Muy bien, ¿podrías mencionar una ventaja y una desventaja de tener el cabello largo? Cuando hace frío, ¿puedo calentarme con el cabello? ¡Oh, sí! ¡Cubrir con el cabello! Es una ventaja, sí. Y es que no hace tanto frío. En fin, pero la desventaja... Sí, hace un poco de frío. Pude cubrirse con ellos y sentirse calientita. Como si fuera una bufanda. Y la desventaja, pues hay varias... Dime solo una, una... Hay más contras que pros, pero se ve increíble. Yo creo que es hermoso. Sí, se te ve súper bien. No, no, ves que... Espera, espera. Es una chica increíble. ¡Oh! Tengan en cuenta... Que cualquiera puede dejarse el cabello largo, pero mantenerlo tan lindo y cuidado... ¡Sí! No todo el mundo consigue eso. Tienes que echarle muchísimas ganas y esforzarte un montón para que lo tengas tan bonito como Tina. ¿Nos cuentas algunos truquitos? O sea, los secretos de cómo... ¿Cómo lograr crecer el cabello así? Bueno, a ver, a ver. ¿Cuánto te tardas en lavar tu cabello? ¿Cómo es que te organizas? ¿Cómo es que lo haces? ¿Lavarla y secarlo o solo lavarlo o secarlo? Imagina que tienes una fiesta y debes secarla. Lavarlo en sí no me lleva mucho, como 15 minutos. ¿Así de rápido? Sí, ya. ¿Y secarlo? Secarlo. Unos dos días. Si me esfuerzo, puedo secarlo en 30 minutos. ¡Wow! Pero no me gusta esforzarme tanto porque luego me duelen las manos por sostener la secadora tanto tiempo, así que... O sea, en total, para cuidar tu cabello te lleva como unos 15 minutos al día. ¡Ah! Más tienes que peinarte. ¡Oh! Sí, sí, sí. Nada más. ¿Cuánto tiempo te tardas peinando tu cabello? Tengo una pregunta. ¿Alguna vez has contado todos tus cabellos? ¿Uno por uno? ¿No? Sí. ¿En serio? ¿Y cuántos eran? No terminé de contar. Empecé a contar, pero... Rayos, y te quedaste dormida. No, simplemente me dio flojera. ¿Cuándo te haces la mascarilla para el pelo, te gastas todo el frasco o solamente la mitad? Bueno, normalmente la mascarilla no se pone todo lo largo. ¿Saxo? ¡Saxo! Hay mascarillas para el cuero cabelludo y otras para el largo. Sí necesitas bastante, pero menos de la mitad. Pero si es para el cuero cabelludo, solo se usó un poquito. No recuerdo en qué película o caricatura. Creo que en la caricatura se llamaba Trolls, donde podían controlar su cabello. ¿Te gustaría tener ese poder? Lo usaban como manos y hasta caminaban con el cabello. Eso suena bien, pero la verdad no lo sé. Sí. No lo sé. Controlar el cabello. Esa es una buena idea para un nuevo video. ¡Qué ternos! ¿Quién está caminando con su cabello durante 24 horas? Camina, dime, si te ofrecieran un millón de dólares, te cortarías el cabello. ¿En un Bob o algo así? ¿En Bob o más corto? No. ¿Ni por un millón de dólares? ¿No? ¡No! ¿En serio? ¿Y además vender estos? No, no sé. ¿Y hacerte una bufanda con ellos? ¡Una bufanda! Bueno, ¿y por cuánto dinero te cortarías el cabello? ¡Por nada del mundo! ¿Qué dinero hablan? No se trata de dinero. Son cabellos. Es oro puro. Bueno, si fuera solo cortarlo así, no sé. ¿Pintas pintártelo? Pues no sé. Quizá por unos 10 millones. No, es que... Tienes planeando dejarlo crecer hasta acá, ¿verdad? No, no, sería muy pesado. Intento mantenerlo de largo que está ahora porque... Pero al menos lo cortas. De verdad es complicado crecerlo. ¿Solo las puntas o...? Así es. ¿Y cada cuánto? Cada cosa que preguntas, de veras. Es que, chicos, vean, entiéndanme. Yo con mi cabello solo hago esto. Él ni siquiera corta las puntas. Una vez a la semana hago esto y listo. Qué extraño. ¿No lo ven? Solo eso. Pues no sé. Son todos los cuidados que tengo. Con mi cabello cuando veo que ya lo necesitan. Solo pido... Recórteme las puntas, por favor. Y eso es todo. Dime, por favor, si alguna vez llegaste a la peluquería pidiendo que te cortaran solo las puntas y... Te cortaron muchísimo. Yo quería preguntar lo mismo. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Sí, me pasó! Me cortó demasiado, así que me sentía muy extraña. Vaya. A ver, miren. No estoy... Claro. Me cortó más o menos así, con el método rizado. ¡Ay, guau! ¿Qué? Es el largo que tengo. Entonces, entonces, eso lo cortó ayer y ahora mira cómo ha crecido hoy. Sí, miren. A ver, chicas, pregunta para todas ustedes. ¿Les gustaría tener el cabello tan largo como Tina o, al contrario, quisieran tenerlo más corto? Sí, me encantaría tener el pelo como Tina. Es muy bonito. Muy lindo. ¿Y las demás qué? ¿Solo Ariel piensa así? Bueno, chicos, perán. Para empezar, mi cabello es bastante problemático y cada vez que salgo de bañarme, suelo pensar, rayos, debería cortármelo, tal vez dejarlo tan corto como el tuyo, porque es todo un relajo lidiar con él. A mí me encantaría verte con ese look. Y pienso que si alguna vez me lo dejara tan largo como lo tiene Tina, no me quedaría nada bien, porque naturalmente mi cabello es todo un desastre, chicos. No. No importa qué haga. No es eso. Es que no lo peinas bien. Uy, exacto. Seguro tienes el cabello rizado, así que deberías peinarlo. Sí, sí, el método rizado. Y si tuvieras el cabello como Tina, seguramente lo tuvieras así, por tener rizos. No, para nada, creo que lo tendría así. No, 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 es diferente. Se esponjaría mucho. Y mis pelos quedarían parados. No se esponjaría. Solo tienes que peinarlo correctamente con el método rizado. Chicos, ahora cuéntenos. ¿Y ustedes cómo tienen su cabello? ¿Qué tan largo? Yo he disculptado. Yo quisiera tenerlo así de largo. Además, he pasado por unas situaciones con mi cabello. Digamos, situaciones graciosas. ¿Y ustedes, chicas? Alguien los veía ahí. No, me refiero a que se me enredaba un cepillo o algo así. Es como un cepillo redondo. Sí, sí, un cepillo rizador. ¡Dios mío! Me pasa lo mismo. Sí, a mí también. Pensé que ya no me quedaba de otro que cortarlo. Yo sí lo corté. ¿En serio? ¿Por qué será que eso no me sorprende? Pues yo creo que lo hiciste a propósito. Tal vez ni siquiera lo intentaste bien. Solo pensaste... ¡No, Dios mío! Mi cepillo se enredó por aquí. Y luego de eso, por ejemplo, que era peinarte, ¿no? Me estás ofendiendo, Cristi. Es que yo solo tenía como seis años y dije... ¡Oh, qué bonito cepillo! Pensé que si lo giraba, mi cabello automáticamente se ondularía. Pero en vez de eso... ¡Yo también creía eso! Yo también, cuando era niña, quería hacerme fleco. Y lo hice. Solo hice esto. ¡No! A mí lo que me pasó fue que cuando era niño, en el kinder, tenía unas tijeras de plástico de un juego, de ser peluquero. Pensé que no cortaban, ya que eran de plástico. Pero cuando de repente dices, ¡as! De hecho, sí cortaron. De hecho, siempre tuve el pelo corto de niño. Pero recientemente... Ahora te ves aún mejor. Más o menos recientemente. Ustedes deben recordar. Ustedes aún me recuerdan con el cabello largo. Cielos, eso no me gusta para nada. Es que me da miedo ir a la peluquería. Tengo ese trauma. Siempre termino pareciendo una piña. Siempre llego, les digo el corte que quiero y no les importa. Siempre hacen que parezca como fondo de bikini o Bob Espinoza. Terrible, terrible. Pero por eso desde ahí dejé de cortarme el cabello. Aunque ahora por fin encontré a un buen peluquero y solo me atiendo con él. Vamos, recomiéndanoslo. Sí, lo necesitamos mucho. Sí, les hará un corte así como el mío. Pues a mí me gustaría cortármelo. ¿Cuánto te gustaría cortar? Vamos, ¿dónde está? Vamos, anímate. No, no confío en ti. ¿Pero por qué es un confiable? No sé. Es que siento que mi cabello crece hasta cierto punto y luego me dan ganas de... Bueno, normalmente eso me pasa en primavera y me hago un corte en capas. Y fleco. En fin. Honestamente, suscriptores, yo me lo contaría. Me lo cortaría. Me lo cortaría. Me lo cortaría. Me lo cortaría. No, no lo hagas. Me lo cortaría más corto. Chicas, vamos, digan la verdad. ¿Se raparían la cabeza a cambio de un millón de dólares? ¡No! ¿Puedo ser yo? Por favor. Tranquilos. El cabello no es como los dientes. Es la filosofía. El cabello no son como los dientes. Vuelve a crecer, así que... Suscriptores, sugiéranme un peinado. Escriban en los comentarios y quizás me lo corte. Escriban todos. Corte con el número punto cinco. Al punto cinco, al punto cero cinco. Podrías pintar tu cabello de rosa. O tal vez les gustaría ver a Zack usando unas rastas de color rosa. ¿Cómo se llama este peinado? No. O unas trenzas se verían geniales. No, no quiero ver a Zack con rastas rosas. ¿Cómo se llama? Sí, ya sé cuál. ¿Cómo se llama? Cielos. ¿Cómo era? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo el de rockero? ¿Un peinado? ¿Esa cosa? Sí. Ese no es de rockeros, es de punks. Bueno, punks, perdón. Ellos también son rockeros. ¿Saben? De hecho, ellos, o sea... Bueno, no les diré lo que usan para peinarse, así que... Escriban en los comentarios el peinado que quisieran ver y me lo haré en vivo. Y ahora, juguemos piedra, papel o tijera para rasurar la ceja. No con piedra, papel o tijera. Tengo que jugar piedra, papel o tijera con alguien. Bien, chicos. Mientras estamos grabando este vlog, están transformando a Eva en Eva Calva. El vlog saldrá al final del video, así que ya vieron a Eva Calva. Y mientras nosotros estamos aquí, a ella apenas lo están haciendo. Espero que les hayan gustado nuestros personajes calvos y que realmente los sorprendimos. Así que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan al respecto? Ayer Chris también estaba calvo. Sí. ¿Y si hacemos una selección de fotos con nuestros personajes calvos? ¿De Chris y casa? Sí, para subirlas en Instagram y así nos hagamos más virales que aquel huevo. Todos quieren vernos a todos calvos, así que dejen sus comentarios. Sería interesante, muy interesante. Bueno, chicos, terminamos el vlog y vamos a ver... ¡Los vloges! Vaya, qué mala onda le creció. Hay que aplicar más. Dígamelo rápido, que no quiero llegar tarde al trabajo. Siempre soñé con ser famosa y ahora... Ahora... ¿Qué estaban promocionando? Promocionaron. ¡Dios mío! Yo soy capaz de todo. Promocionen. ¡Vamos! ¿Creían que todos los bailes son aburridos? ¡Es hora de divertirse! ¡Prepárense todos para una noche inolvidable. La mejor música, cocteles y... ¡Claro está! La estrella de la noche. ¡Chris! ¡Chris! Así es, ese soy yo. Y pronto viene el baile más esperado del país. ¡Chris! ¡Chris! ¡Mira eso! La muy tonta está enamorada del vloguero. ¡No sé! ¡Atrapa esto! ¡Ponte a limpiar! Ya deja de ver la televisión. De todas formas, él nunca te haría caso. ¡Ponía! ¡Ustedes todavía menos! ¿Qué dijiste? ¿Escuchaste lo que nos dijo esa tarada? Tranquila, Eva. Es que no se da cuenta que somos ricas y solo salimos con multimillonarios. ¡Ah, sí! Y no nos vamos a rebacar y andar con esos vlogueros. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Y pronto viene el baile más esperado del país. Increíble. ¿Chris, ya viste eso? No entiendo cómo el universo ha podido crear algo tan perfecto. ¡Ya bájale, Chris! ¿Por qué? ¿Acaso no me has visto? Tú eres tan idiota que debo tomar un tranquilizante. ¡Ay, pero qué productora tan malvada! ¡No me toques! ¡Tu carrera está en la ruina! ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que está en la ruina? ¿Por qué no me dijiste nada? ¡Te lo estoy diciendo ahora, imbécil! ¡Ay, qué debería de hacer, dime! ¿Cómo me vuelvo más popular? Digo, no puedo verme más guapo de lo que ya soy porque ya soy perfecto. Si eres tan perfecto, ve y cásate. ¡Eso es! ¡Cásate! ¡Para que todo el mundo hable sobre tu boda! ¿En serio? ¡Fuchi! No quiero casarme. Aún soy muy joven. Harás lo que yo te diga, ¿entendido? Ok, reunamos a los periodistas. ¿Para qué? Eres todo un cabeza hueca. ¡Para que escriban acerca de ti buscando novia! ¿Tengo que buscar novia? ¡Qué cosas! Tina, ¿recogiste el correo? ¡Sí, mesquete! ¡O es tráemelo ya! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Rayos! ¡No puede ser! ¡Esto es una invitación para el baile de Chris! ¡Wow! ¿Por qué rayos tardas tanto? Lo siento, es que me tropecé. ¿Podría ser aún más torpe? ¡Dame eso! ¡Es la quinta invitación! ¡Aló! ¡Sí, claro que iremos! ¡Sí, por supuesto! ¡Mis hijas y yo! ¡Sí, sí! ¡Mesquete! ¿Quieres ir al baile? ¡Ah! ¡Mucho! ¿Y quién va a limpiar la casa? ¡Ya lo haré! ¡Me quedaré despierta toda la noche! ¡Y haré que la casa brille a la perfección! ¡No lo sé! ¡Por favor! ¡De todas formas! ¡Tiene una invitación extra! ¡Eso no significa nada! ¡No importa cuántas invitaciones reciba! ¡Son mías! ¿Oíste? ¡Sí, perdóname! ¡De acuerdo! ¡Pero tendrás que trabajar dos horas extra durante todo el mes! ¡Y te voy a pagar la mitad! ¿Ok? ¡Claro que sí! ¡Voy a conocer a Chris! ¡Este va a ser el mejor baile de todos! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Aló? ¿Por qué el escenario no está listo? ¡El baile va a empezar ya! ¡Ahorita vamos! ¿Cómo que ahorita? ¡Ya deberían estar aquí! Muy bien, Zack. ¿Cómo va lo del baile? Ya casi está todo listo. Todavía es temprano. Enseguida vienen a terminar con todos y... Ya veo. Necesitamos otra mesa para el millonario Nail. ¿Para quién? Está todo reservado. No hay mesas. Eso no es mi problema. Encuéntrale una mesa. Mr. Nate tiene preferencia. Pero ese tipo no es normal. ¡Está loco! Tú lo sabes. Va a destruir el lugar. ¿Sí sabes del escándalo de su hijo y el tatuaje? Lo sé, lo sé. Pero no puedo decirle que no. Es el hombre más poderoso de la ciudad. Me da igual quién sea. Yo puedo decirle que no. Sí, muy bien. Hola, señor Nate. Buenas tardes. Por desgracia, no tenemos mesa para usted, así que ya no podrá asistir al baile. ¿Estás loco? Una disculpa, señor Nate. Soy Alice. Sí, alguien le estaba haciendo una broma. Por supuesto, siempre tenemos una mesa para usted. Sí, sí, por supuesto. Es lo último que me faltaba. Demonios. Voy a ir al baile de mi Chris. ¡Y se va a enamorar de mí! ¡Rayos! ¡Estoy acabada! ¡Dios mío! ¡Pero qué mala suerte! ¡Venga! ¡Ahora sí que estoy frita! ¡Estás loca! ¡Mis Kitty! ¡Sí, perdóneme! ¡Déjame recoger todo! ¡Rumpiste la tele! ¡Y el jarrón! ¿Tienes idea de lo que cuesta esto? ¡Tendrás que trabajarte por vida! ¡Cállate! ¡Vos a trabajar gratis durante un año! ¡Veinticuatro horas! ¿Veinticuatro horas? ¿Y qué y del baile? ¿Ah, el baile? Cierto. Él es tu crush, ¿verdad? ¡Ah! ¿Me va a dejar ir al baile? ¡Ah, enséñame tu invitación! ¿La invitación? ¡Tome! ¡Perfecto! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¡Tú no vas a poder descansar! ¡Hasta que limpies todo esto! ¡Nada de fiestas! ¡Entendido! ¡Tienes una luce! ¡Tienes una luce! ¿Por qué ni siquiera estás llorando, eh? ¿Y tu concierto? ¡Lo voy a llorar! ¡No me apete! ¿Por qué la vida es tan cruel conmigo? ¡Perdí mi única oportunidad para conocer a Chris! ¡Mira, está llorando! ¡Qué loser! ¿Qué quieren? ¡Déjenme sola! De hecho, vinimos para compadecernos de ti. Enseñale el video. Sí, soy un bloguero famoso. Tengo dinero, popularidad y mucho más. Pero... Mi corazón está incompleto. Yo necesito amor y... Y quiero casarme. Con una chica... Una chica común y corriente. Y quizás esa seas tú. La que está del otro lado de... La pantalla mirándome justo ahora. Sin darte cuenta que... Quizás tú y yo estamos... Destinados... Hacer el uno para el otro. ¿El uno para el otro? Yo creo que hablaba de alguien como tú. Tú eres su destino. Pero qué lástima. Nunca lo sabrás. Porque ni siquiera vas a ir al baile. ¡No! ¡Sí voy a ir! Pues solamente que le pidas ayuda a tu hada... ¡Madrina! Aunque tú no eres cenicienta... Y no tienes un hada madrina. ¡Eso es! ¡Un hada! ¡Madrina! ¿Y bien? ¿Qué te parece? ¿Me quedó bien? ¿Sabes algo? Me encantó la parte en la que yo dije... Y quizás seas tú la que está del otro lado de la pantalla. ¡Te lo dije! ¡Soy un genio! ¡Te equivocaste desde el principio! ¿Qué quieres decir? Tú no quieres a alguien común y corriente... ...sino a una millonaria. ¿Para qué? Bueno, pues para que tengas dinero, idiota... ...en caso de que tu carrera se vaya a la ruina al final. No lo creo, pero me buscaré una novia. ¡No! Yo la busco. Tú te vas a casar con quien yo te diga, ¿entendido? Eres tan mala. ¿Te quedó claro o no? ¡De acuerdo! ¡Me quedó claro! ¡No, eso no! ¿No entiendes? Necesitamos noticias guau otra vez. ¿Pero cuáles documentos? Pásamelos. ¿Sí? ¿Y qué? Pero es que ya todo el mundo sabe que Nate se peleó con su hijo... ...por un supuesto tatuaje en su espalda. ¿Y qué? ¿Qué? Vaya, eso sí que suena bastante interesante. Ajá, entendido. ¿Mucho trabajo? Ajá. ¿Y en qué puedo ayudarte, Tina? Pues resulta que Miss Kitty rompió mi invitación al baile... ...y necesito una nueva. Y acudiste a tu madrina favorita, Christy, en busca de ayudas, ¿cierto? Bueno, tú eres periodista, tienes contactos... ...y puedes conseguirme una invitación. Bueno, pues de hecho sí, sí puedo. ¡Gracias, madrina! ¡Eres la mejor! Pero tengo una condición. ¿Ya supiste que el multimillonario Nate asistirá a ese baile? ¿Quién es ese? Oh, claro. Tú no sabes nada sobre multimillonarios. Escucha, dicen que él quiere reconciliarse con su hijo. Pero si el baile de Chris... ¿O sea que Chris es el hijo de ese millonario? ¡Increíble! Tal vez lo sea, pero eso tenemos que averiguarlo muy bien. Te voy a dar una invitación, pero tendrás que tomarte una foto a la espalda de Chris. ¿Qué? Si realmente es el hijo de Nate, tendrá un tatuaje en la espalda. Solo tómale una foto y yo seré la primera en decirle a todo el mundo cómo es el tatuaje que tiene. ¿Espera mi crush para que tú escribas un artículo sobre él? ¡Ni loca! Entonces no vas a ir al baile. Tú eliges. ¡Está bien! ¡Ese es el espíritu! ¡Rayos! ¡No sé qué ponerme! Ni yo. ¡No sé qué llevarme al baile! ¿Dónde está mi vestido nuevo? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Uy! ¡No grites! ¡Aquí tienes tu vestido! No lo entiendo. ¿Y la etiqueta? Es que se la corté el otro día que me lo puse. ¿Qué? ¿Estás loca? ¡Es mi vestido! ¡Lo estiraste, vaca! ¡La vaca eres tú, baba! ¿Por qué están gritando? ¡Esta vaca me estropeó el vestido! ¡Eso es porque yo no tengo un vestido nuevo! ¡Pero a ella sí se lo compraste! ¡Mamá, cómprame un vestido, por favor! ¡A mí también! ¿Qué nos vamos a poner para el baile? ¡Mamá, cómpramelo! ¡No les voy a comprar nada! ¿Y por qué no? Su madre está en bancarrota. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esperar a que me llamen, ¿ok? ¿Aló? Sí. Ok. ¿Es acaso la única manera? Bueno, de acuerdo. Lo entiendo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Tendré que casarlas. ¿Casarnos? Pues si quieren dinero, cásense con un rico. Pero, ¿y cómo quién? El más rico de la ciudad es Nate. ¡Ew, está viejo! Aunque creo que tiene un hijo, ¿no? Exactamente. Dicen que su hijo es Chris. ¿El bloguero? Me da igual quién sea. Todo lo que importa es que su padre es multimillonario. Así que en ese baile, una de ustedes tendrá que cortejar a Chris. ¿Entendieron? ¡Claro como el agua! De acuerdo. Preparen sus cosas. Se hace tarde. ¿Y dónde está Tina? ¿Cuándo la necesitamos? Voy a hacer que la despidan. ¡Madrina! ¡Ya llegué! ¡Oh, por Dios! ¡Cuántos vestidos hay! Ajá. Y todos son de marca. Genial. Pero son súper caros, ¿no? ¿Creías que iba a dejarte ir al baile con esos harapos? ¡No! Pero este está guau. ¿De dónde lo sacaste? Bueno, tú misma dijiste que tenía contactos, ¿no? Así que conseguí ropa del camerino de las estrellas. ¡Qué locura! Y por cierto, aquí tienes tu invitación. ¡Vaya! ¿Por qué tiene otro nombre? Aquí dice Jessica. Bueno, porque cada invitación es personalizada, querida. Para los más ricos y famosos de toda la ciudad. ¿Acaso te lo robaste? ¡No! Yo hice un trato. No te preocupes. Está bien. Una cosa más. Tendrás que irte de la fiesta a las 12 y traerme una foto, ¿de acuerdo? Mejor te la envío por mail para quedarme en la fiesta. ¡No! ¿Y si alguien hackea mi correo electrónico y me roba la foto? ¡Por supuesto que no! Y debo terminar ese artículo por la mañana. De acuerdo. Así se habla. Y no te enfades conmigo. Si no fuera por mí, ni siquiera podrías ir a ese baile. Alégrate de que al menos vas a poder ir. Sí, me alegro. Gracias, madrina. Ok, basta ya. Arréglate o vas a llegar tarde. Señor Nate, tranquilo. Todo va a salir bien. ¿Me estás diciendo cómo debo sentirme? No, por supuesto que no. ¿Cómo cree? Ya mejor cállate. Estoy nervioso porque voy a ver a mi hijo. Hace mucho tiempo que no lo veo. Yo creo que ya lo ha de haber perdonado. ¿Sí? ¿Eso crees? Ni siquiera me ha llamado una sola vez. ¡Ey! ¿A dónde vamos? Voy por el disfraz. ¿Qué, qué? Bueno, es un baile de disfraces. Eso dice en la invitación, así que necesitamos un disfraz. ¿Estás loco? ¿Acaso me voy a disfrazar del Joker o qué? No, gracias. Yo me voy a ir de Smoking. No tiene que ser del Joker, pero todos van a ir disfrazados. Si usted no quiere desentonar o sí. Ok, vamos por el disfraz. Genial, le voy a conseguir el mejor disfraz. Está bien. Y parece que todo va muy bien, así que espero que ese millonario cambie de opinión. Ok, ¿a quién iba dirigida a mi invitación? Buenas tardes. ¿Estás perdida? No, claro que sí. Voy a buscar mi invitación. Más bien parece que no te invitaron. No, claro que sí. La tengo en mi bolso. Dame un segundo. Opa. ¿Quién es ese bombón de ahí? Hola, nena. Chris. Hola. ¿Quieres sentarte conmigo? ¿Yo? ¿Contigo? Por supuesto, vamos. ¡Ah, espera! La chica todavía no me ha dado su invitación para el baile. Ella viene conmigo. Soy su invitación, ¿entendido? Venga, ¿vamos? Chris, ¿qué demonios haces? ¿Esto qué tiene de malo? Ven conmigo. ¡Nos vemos luego! Y bien, ¿ahora qué vas a hacer? Que sí, tengo mi invitación. Ya lo verás. Ok, buenas noches, Jessica. ¿Cómo que Jessica? En la invitación dice Jessica. ¡Ah, sí, claro! Soy Jessica. Bueno, voy a bailar. Jessica quiere ir a bailar. Ah, jeje. Es muy auténtica. Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué rayos hacías, eh? Me dijiste que necesitaba una prometida, así que estuve charlando con una chica linda. Tiene que ser rica, no cualquiera tonto. Pero si todos son ricos. Así que solamente elegí a la que más me gustaba. A mí no me importa quién te guste. Te vas a casar con quien yo elija. ¿Y qué hay del amor? Oye, ¿qué importa el amor? Tu carrera está en peligro. Te conviene la chica que sea más favorable. Ajá. ¿Y cómo la voy a encontrar? ¡Mira! Las hijas de la millonaria Kitty. Uy, no, no me gustan. ¿Gris? Bueno, bueno, me callo. Dime, ¿con cuál quieres que me case? Eso da igual. Así que vete al salón y cortéjalas de una vez. Rachos. Las cosas que hago por mi carrera. Buena suerte, idiota. A ver, estos están aquí. Y estos también. Vamos, señor Nate. No voy a entrar con este estúpido disfraz. Ay, se nos hace tarde. Pase. Ay, no. Ya está aquí. Espero que no me haya alcanzado. A ver. ¿Fiesta de disfraces, decías? Ups. Ups. ¿Pero qué, ups? Esto es una catástrofe. Lo siento, pensaba que... ¿Por qué te creí? Rápido, tráeme el smoking. Necesito un cóctel. Hola. Ojalá no le hubiera hecho caso a mi asistente. Esta fiesta es muy aburrida. Ni siquiera hay ningún chico guapo. Oigan. Concéntrense. Solo hay un chico que debería interesarles. Aunque no lo veo en ningún lado. Quizás ese Chris ni siquiera venga. Pues él es la estrella. Las invitaciones tienen su cara. Atentas. Ya aparecerá. Creo que ya apareció. Buenas noches, damas. Hola. Hola. Son tres y solamente tengo dos cocteles. Pues yo estaba por irme. No se atrevan a arruinarlo. Hola, chicas. Vaya que su belleza sí me ha impresionado. ¿Viste? Soy una belleza. Lo decía por mí. Pues entonces, cásate con él. ¿Casarme? Estupendo. Claro. Estoy buscando a una esposa. ¡Papá! Y nuestra madre nos dijo que nos casáramos contigo. No le digas la verdad. Mi productora me dijo que me casara con ustedes. Entonces, supongo que todos aquí estamos buscando la misma cosa. Pues sí. ¿Ustedes creen que pueda casarme con las dos? Lanzamos una moneda el día de la boda. Ah, sí. Si cae cara conmigo y cruz con Gwen. Súper. Entonces nos casamos en una semana. Está bien. Fue un placer hacer negocios. Mamá va a estar encantada. ¡Rayos! ¿Dónde está el camerino de Chris? Debe ser aquí. De chin. Está cerrado. Esto me servirá. Eso solo funciona en las películas de espías. ¿Me estás siguiendo? Soy el gerente de este club. Tengo que hacerlo. ¿Qué rayos estás haciendo aquí, eh? Ese no es asunto tuyo. Bueno, entonces debería llamar a la policía por intento de allanamiento. Pero yo no he robado nada. Bueno, la policía se encargará de ti. ¡No! ¡La policía no! Entonces dime, ¿qué estabas haciendo aquí, Jessica? ¡No soy Jessica! Mi madrina me dio una invitación. Yo simplemente quería conocer a Chris. ¿Ya lo conociste en su salón? ¿Para qué entrar en su camerino? Tú no lo entiendes. Chris es el hijo del multimillonario Knight. ¿Chris es su hijo? Pues sí. Y todos saben que Nate y su hijo se pelearon por un tonto tatuaje. Y le prometí a mi madrina tomarle una foto al tatuaje para que pudiera escribir un artículo en su revista. Ya lo veo. Vámonos. Eh, ¿a dónde? ¿Ya está tranquilo? ¡Yo siempre estoy tranquilo! Bueno, se acaba de enfadar por el disfraz. Si no te callas ahora mismo, ahora sí me verás enfadado. Ok, perdón. ¿Dónde está mi hijo? ¡Suéltame! Necesito conseguir esa foto. Lo siento, pero no puedo ayudarte. O te diviertes con todos los que están aquí o tendré que sacarte del lugar. ¿Dónde está mi hijo? ¿Has visto a mi hijo? ¿Qué hay de ti? Rayos, te dije que nos metería en problemas. Pues sácalo a él. Comparado con él, soy un ángel. No puedo sacarlo, me despedirían. ¡Ay, tengo una idea! Te ayudaré a calmar al millonario Knight. Y tú me ayudas a conseguir una foto de la espalda de Cris. ¿Crees que puedas calmar a Easy? ¡Que me traigan a mi hijo ya! ¡Puedo! Súper. Está bien, te prometo que te ayudaré con la foto, ¿de acuerdo? ¡Excelente! ¡Quiero que lo encuentres! ¡Hola! ¡Hola! ¡Guau! Quizás sí pueda lograrlo. ¿Dices que mi hijo me está esperando aquí? Ajá. Me pidió que lo trajera hasta acá. ¿Y tú qué eres de él? Yo no soy nadie. ¿Tú eres su novia? Ajá. Tan solo lo hago por él. ¡Qué bien por mi hijo! Él tiene una novia linda y ni siquiera me lo ha dicho. Y bueno, ¿a dónde está mi hijo? En ese cuarto, justo ahí. ¿Es justo ahí? Sí. ¡Adelante! ¡Ey! ¡Ábreme! Vendré a sacarlo de ahí más tarde. ¿Y cómo te va? Muy bien. ¿Y el millonario? ¡Ahí! ¿Cómo lo encerraste en el estudio? Ajá. ¿Pero por qué? Cuando salga estará enfurecido. ¡Oh, no! No se me había ocurrido eso. Vete, yo me encargaré de esto. Bueno, si no me abren, entonces tendré que salir a patadas. ¡Aaah! ¡Aaah! Vaya, pero qué fácil. Bueno, hola, papá. ¿Por qué te escondiste de mí todos estos años? Porque para ti siempre fui un perdedor. Le diste mucha importancia a mi tatuaje. Todos piensan que incluso lo tengo en la espalda, pero está en mi brazo, ¿ves? Ay, ¿para qué te lo pusiste? Solamente los tontos se dibujan cosas en el cuerpo. Como sea, papá. Tengo que ir a trabajar. ¿En este agujero? Dime, ¿es en serio? Ya vas a empezar. Nada te parece. Tú nunca me has apoyado. Está bien, lo siento. Prometo no criticarte, pero por favor no desaparezcas. ¿No me vas a criticar? Lo prometo. ¿Paz? Paz. Cielos, ¿cómo he podido ser tan tonta? Ahora el encargado del lugar me va a echar. Ahí estás. Aléjese de mí. Sé cómo defenderme. ¿De quién? De usted. Ni para Casey. Mi hijo me ha perdonado. ¿En serio? Sí. Increíble. ¡Hurra! ¿Ya oyeron? Mi bebé ya me perdonó. ¿O sea que esa chica es la hija de Nate? ¡Qué alegría! ¡Ahora hay que brindar! ¡Oh, por Dios! En serio, soy tan guapo. Incluso podría besarme a mí mismo. ¡Chris! ¡Estamos fritos! ¿Y ahora qué pasó? Ya hice lo que me dijiste. Ajá, claro. Agua. ¿Hay agua? Sí. Toma. Oye, ¿por qué te paniqueas? Si todo está en orden. Hice un trato con la hija de esa multimillonaria y la boda es en una semana. ¡Cancélala! ¿Que lo cancele? ¡Pero si ya hice un trato! ¡Tú fuiste la que me dijo que me casara con una de ellas! ¡Pues yo dije eso! ¡Porque pensaba que eran las hijas de la ricachona! ¿No son sus hijas? Lo son. Lo que pasa es que el mayor rico de la ciudad es ese Nate. ¿Tiene un hijo? No, 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 no quiero casarme con su hijo. Sucede que todo el mundo pensaba que él tiene un hijo, pero es una hija. ¡Oh, por Dios! ¿Y quién es? Esta chica con la que estuviste ligando al principio, Chris. No puede ser posible. ¡Yo lo sabía, sí! ¡Ya lo presentía tú! ¡No debiste alejarme de ella! ¡Pues vete con ella! ¡Rápido, rápido! ¡Antes de que otro intente ligar con ella! ¡Deprisa, idiota! ¿Al final no estuvo tan mal? Te estaba buscando. Pues ya me encontraste. ¿Cuándo vas a tomarle la foto al hijo de Nate? ¿Al hijo de Nate? Pues sí. Te dije que Chris era hijo de Nate. Yo prometí calmar a Nate. Y tú prometiste una foto de su hijo a cambio. ¡Dame la foto! Eso acordamos, pero Chris no es... Ahora es tu turno. Dame la foto. Jessica, escucha. Lo que pasa es... ¡Todos chicas! ¿Ya me estaban esperando? ¡Sí! ¡Oh, vaya! Por fin Chris está en el escenario. Antes, los bailes solían empezar con la danza del príncipe y su prometida. Y esta noche no será una excepción. ¡No me voy a llamar a mí al escenario! ¡No a mí! ¡Cállense! Las llamará a las dos. Y mi prometida es la mujer más bella, la más increíble y la más encantadora. ¡Está hablando de mí! ¡Habla de mí! ¡Jessica! ¿Yo? ¿Cómo? ¿Cómo que Jessica? ¿Cómo? Perdóname, fue sin querer. Venga, vamos a bailar con tu príncipe azul. ¡Oh, por Dios! ¡Esa es! ¡Esa es Tina, mamá! ¡Esa es Tina, esa es Tina! ¡Nuestra sirviente! ¡Ya lo sé! ¡La vi! ¡Me voy a vengar! ¡Hare! ¡Que restriegue el piso! ¡Esa es Tina! ¡Opa! Dime, ¿por qué tu novia baila con ese bicho raro? No es mi novia. Sí, pues se ve que te dan celos. ¡No me están dando celos! No es asunto tuyo, pues lo mejor será que hagas algo al respecto o si no ese bicho raro se la llevará a su reino y créeme que tú estarás solo buscando novia por mucho, mucho tiempo. No quiero que eso pase. ¿Podemos ir a un lugar más tranquilo? ¡Claro! ¡Pues la quieres entonces! ¡No la sueltes! ¡No lo haré! ¡Esto es un sueño hecho realidad! ¡Es como los cuentos! ¡Estoy tan contenta! ¿Sabes? Sé que soy el sueño de todas. Estoy tan emocionada que tengo sed. Dame un segundo, mi lady. ¡Tienes una rata! Fingí a ser amable. Pero eres una descarada. ¡Y nos vio la cara de tontas! Chicas, no se preocupen. Mamá va a arreglarlo todo. ¡Ey, tú! Ven para acá. Lo siento, señora, pero ya no me interesé en sus hijas. Ahora tengo la mejor novia del mundo. ¿Acaso tu novia es nuestra sirvienta? ¿Nuestra sirvienta? ¿La sirvienta? ¡Ella es hija del multimillonario, Nate! ¿Pero por qué se están riendo? ¡La bandera te ha engañado! ¡Hace dos años que limpia nuestra casa! ¡Y no se llama Jessica! ¡Sino Tina! ¿Es en serio? ¿Me he hecho mentiras? Pues mejor ve a comprobarlo. ¡Mira cómo corre! ¡Idiota! Soy la chica más feliz del mundo. ¿Qué hace muy feliz ese payaso, eh? No es un payaso. Es un príncipe de verdad. Como en los cuentos de hadas. Ojalá que no se convierta en un sapo. ¿Cuál es tu problema? Ya entiendo. Estás celoso. ¿Estás enamorado de mí? No. ¿Te enamoraste de mí? ¡Sí, sí te enamoraste! ¡Déjame en paz! ¡Chris, ya regresaste! Por supuesto. Dime, ¿cómo no iba a volver? Tina. ¿Lo sabes? Perdón. Yo quería decírtelo. Iba a decírtelo, pero... ¿O sea que es verdad? ¿Eres una sirvienta? ¡Demonios! Ahora sí estoy acabado. ¿Y cómo rayos entraste al baile, ah? ¡Ey, tranquilo! No le grites a la chica. Eres tú otra vez. Fuera de aquí. Y en cuanto a ti... ¿Estás loco? Y ahora la estrella de esta noche es... ¡Bloquero Chris! Tienes suerte de que me llamen. Y ahora me tocará cambiarme la ropa por tu culpa. ¿Así es como los chicos ahora protegen a las chicas? Sí. Y tengo un plan. ¿Pero cómo es posible? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de tonto hizo eso? ¡El gerente! ¡Ve a quejarte con él! ¡El escenario te espera! ¡Todos te esperan! ¡Rayos! ¿Acaso no hay más ropa? Ah, sí. Yo qué sé. ¿Qué tal si me pongo esta? Y luego, esta encima. ¿Qué dices? Es una linda prenda. Creo que me queda bien. ¿Es en serio? ¿Eres normal? Como sea, da igual. Ponte ropa de una buena vez. ¿Y qué hay de mi prometida? Llama a las hermanas al escenario. ¿Acaso hiciste un trato con ellas? Así es, date prisa y vete ahora. ¿Estás segura de que nos llamara? Sí. Su productora le suplicó a nuestra madre que aceptáramos salir con él. ¡Qué buena onda! ¡Hola! ¿Qué les parece la fiesta? ¡Sí! Y ahora, ha llegado el momento del baile final. Y me gustaría invitar al escenario a dos chicas guapísimas. Damas, por favor. ¡Hola a todos! ¡Los queremos! Y les diré la verdad. Una de estas chicas es mi prometida. ¡Sí, sí! Somos nosotras. ¿Qué? ¿De qué se ríen? ¡Y ahora a bailar! ¡Hey, amigos! ¡Amigo! ¡Allí está! ¡Justo a tiempo! ¿Lista para las fotos, eh? ¿Lista? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Opa! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lista en su espalda! ¡Rachos! ¿Por qué hacen eso? ¡Siguamos con la fiesta! ¡Sí! ¿Contenta? Sí, te lo agradezco mucho. Ah, escucha. Ahora que has completado tu misión, quizá podamos... ¿Aló? ¿Dónde estás? Ya casi son las doce. ¿Al menos tienes la foto? ¡La tengo! ¡No me grites! Entonces, ven para acá de inmediato. ¡Ya voy! ¡Espera! ¡Por favor! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡Qué tramposo! Mamá, ¿por qué estás tan enojada? ¡Resulta que ese Chris no es hijo de un millonario! ¿Qué? ¿El hijo de Nate tiene un tatuaje en espalda? ¡Sí! ¡Ya todo el mundo lo sabe! No te preocupes, mamá. Encontraremos a su hijo y nos casaremos con él. Y ese bloguero que se pudra. Es Satina. ¡Ella lo echó todo a perder! ¡Sí, sí! ¡Hasta nunca! ¿A dónde crees que vas? ¡Renuncio! De todas formas, después de lo de ayer no me habrían dejado quedarme. ¡Pues entonces, lárgate! ¡Y no te atrevas a volver aquí, ¿oíste? ¡Tarada! Papá, prometiste que no te ibas a meter en mi vida. Así es. Pero que pierdas a tu amada es otra cosa. ¿Y qué voy a hacer, papá? Solo tengo su zapato y ya. Te digo que la vi por aquí. Bueno, ya vete. Yo voy a buscarla y siento ayuda. ¡Ya, papá! ¡Por favor! ¡Ya déjame! ¡Voy a encontrarla! ¡Hola! Yo estoy calmada. Yo no pude preguntarte tu verdadero nombre. Ah, y por cierto, se te cayó esto. ¡Gracias! Mi nombre es Tina. Y yo soy Zack. Mucho gusto. Bueno, gracias. Me voy. Ah, espera. En realidad eso no es todo lo que me faltó por hacer. ¿Qué más quieres? Ah, un beso. Oh, hijo. Eres como tu padre. ¡Bien hecho! Por cierto, te presento a mi padre. Él es Nate. Nosotros ya nos conocemos. ¿Eres el hijo de un millonario? Pues sí. Es bastante rico. ¿Qué pasa por esto? ¿Qué? ¡Bien hecho! Ella está calmada. Está calmada. Pero Chris, ¿no? ¿Les puedo calmarlo? ¿Debo decir que voy a calmar a Nate? Sí, señor Nate. Ok, ya me acordé. Strike. Strike. Le tiró muy bien. ¡Y este jarro! ¿Tienes idea? No, no, no. Y la más hermosa. Donia. ¿Ya lo ves? Lo dijiste en frente de la cámara. ¡Bien hecho!